Hola, bienvenidas y bienvenidos a esta píldora de conocimiento. Una píldora que no pretende ser sino una llamada de atención breve y sencilla sobre un aspecto crucial en educación matemática, las dificultades de aprendizaje de las matemáticas, también conocidas como DAM. Situémonos en contexto. Vamos a iniciar nuestra clase de matemáticas. Lo hemos preparado todo con un mimo exquisito. Los materiales, las actividades, los recursos, todo está listo. Pero giramos la cabeza y esto es lo que nos encontramos en el aula. No parece que todo el mundo comparte el mismo entusiasmo. Los hay que están deseando que comience la clase, pero también encontramos niños y niñas que manifiestan temor, ansiedad, rechazo e incluso disgusto por tener que dedicar el tiempo a algo que consideran incluso inútil. Esta situación, que además se va agravando a medida que avanzamos en el sistema educativo, es un problema del que habitualmente solo vemos aquello que es más superficial, lo que sería la punta UNICEBERG. Y lo hacemos porque centramos la atención generalmente en el rendimiento, en los resultados académicos, en el éxito académico. Especialmente impulsada esta visión por pruebas estandarizadas como las que nos ofrece TIMSS de la IEA, que mide competencia, rendimiento matemático en niños y niñas de los niveles cuarto y octavo, o, mucho más conocido aún, PISA, que mide competencia de alfatización matemática en el alumnado de todo el mundo, de los países de la OCDE, una vez que están finalizando su educación secundaria obligatoria. Lo que ocurre es que debajo, debajo de esa superficie, en lo más profundo, encontramos una serie de condiciones, de causas y de hechos que permitirían comprender mejor si un sistema educativo, al menos en matemáticas, goza de salud o está realmente enfermo. Encontramos alumnado, como digo, con un bajo autoconcepto, con altos niveles de ansiedad matemática, con unas creencias extrañas sobre lo que es la matemática, para qué sirve su dificultad, e incluso también con el propio autoconcepto muy dañado. En algunos casos incluso niños o niñas que realmente se esfuerzan, que quieren comprender las matemáticas, que les gustan las matemáticas, que por algún motivo no consiguen éxito dentro del sistema formal de educación en el que participan y que a veces hasta son señalados como niños torpes, niños vagos o niños y niñas que no están preparados para el propio sistema. ¿Cuáles son las causas del fracaso en matemáticas? Pues son muy diversas y distintos autores apuntan algunas de ellas que he señalado en esta diapositiva, basándose en evidencias y estudios de investigación. Por un lado, la influencia negativa de creencias estereotipos. Estamos muy acostumbrados a estereotipos en particular, estereotipos de género, pero también de ser de ciencias o ser de letras, creencias sobre uno mismo, yo no valgo para las matemáticas, las matemáticas son muy difíciles, las matemáticas no sirven para nada, creencias de todo tipo. Una enseñanza insatisfactoria no quiere decir una mala enseñanza, sino simplemente que en algún sentido no satisface. Las expectativas, los intereses o los objetivos, bien del alumnado e incluso también en muchas ocasiones del propio profesorado. La falta de experiencia de éxito, que hace que una persona, un niño o una niña que continuamente se enfrenta a resultados que miden de alguna manera su fracaso en matemáticas, falta de experiencia de éxito, hace que finalmente entre en alguna de esas caras tristes, ansiosas o de rechazo que hemos visto previamente. Los procedimientos de evaluación inadecuados, y quizás estamos midiendo rendimiento y éxito académico de una forma muy parcial y muy limitada. No estamos utilizando procedimientos de evaluación formativa, solo sumativa, para poder dar un feedback, una retroalimentación constructiva y de apoyo al estudiante en su aprendizaje. Trastornos específicos de aprendizaje, mencionaremos algunos posteriormente, que están perfectamente tipificados, aunque en algunos casos, en particular en matemáticas, su diagnóstico aún no termina de estar del todo claro, o al menos consensuado. Y, por último, una educación no inclusiva, una educación que acaba dejando a algunos niños y niñas fuera del sistema o completamente excluidos de la dinámica habitual del aula. Dentro de toda esta panorámica y de esta complejidad de las causas del fracaso, tendríamos que prestar atención, y es el objetivo principal de esta pílula de conocimiento, a las DAM. Primera pregunta, ¿qué son las DAM? ¿Qué son las dificultades de aprendizaje en matemáticas? Bueno, diversos autores han ofrecido muy diversas definiciones. Una de las primeras, porque el tema es relativamente reciente, o el concepto al menos, es la que nos dan Baroja y algunos de sus colaboradores. Aquí se centra, de nuevo, en un fondo matemático por debajo de su propia media de rendimiento o de la media del grupo. Vuelve a tomar como referencia el rendimiento para determinar cuándo un niño o una niña se encuentra en un estado calificado dentro de las DAM como dificultad en el aprendizaje de las matemáticas. Posteriormente, de Fiore, en el 96, ofrece una definición alternativa donde lo que hace eso sí es excluir de este colectivo de niños con dificultad de aprendizaje en matemático, aquellos que presentan algún tipo de problema de carácter cognitivo, un retraso mental, un problema de una escolarización inadecuada o no completa. Más recientemente, en el conocido manual de SM, en su edición cuarta, se dejaba claro que las dificultades de aprendizaje en matemáticas no están ocasionadas ni por retraso mental ni por un inadecuado escaso de escolarización, como hemos visto en la definición anterior, pero tampoco por déficit visuales auditivos y son dificultades que se clasifican en base a un deterioro o alteración en los rendimientos escolares o, esto es muy importante, rendimiento en el uso de la matemática, claro, en la vida cotidiana. Más interesante es la actualización que ha realizado el propio manual de SM en su quinta edición, donde ahora dice con mayor claridad, centrándose eso sí ya no tanto en DAM, sino lo que denominan trastornos del aprendizaje, que hablamos, en este caso, de una dificultad en el aprendizaje y la utilización de aptitudes académicas. Lo interesante de esta definición es que las evidencias que se buscan son la presencia de al menos uno de los siguientes síntomas, hay seis, veremos el quinto y el sexto. Interesante también que hayan persistido por lo menos durante seis meses y que lo hayan hecho a pesar de que se ha intentado llevar a cabo algunas intervenciones dirigidas a contrarrestar esas dificultades. De esos seis síntomas, dos están claramente vinculados con las matemáticas. Son el síntoma quinto, donde se habla de dificultades para dominar sentido numérico, para manejar datos numéricos o para el propio cálculo y nos da algunos ejemplos de sintomatología, si cuenta con los dedos para sumar números de un solo dígito en lugar de recordar la operación, si se pierden en los cálculos aritméticos, si intercambia, mezcla, procedimientos y otros muchos, siendo estos solo tres de los ejemplos más paradigmáticos. Y el síntoma sexto se centra en otro elemento crucial de las matemáticas, que es el razonamiento. Entonces, son niños, niñas con dificultades con el acento matemático. De nuevo, algunos ejemplos, dificultades para aplicar conceptos, para aplicar hechos o operaciones matemáticas, para resolver problemas de carácter cuantitativo, es decir, para manejar la información, y además en nuestro mundo actual, pues es fundamentalmente, en la mayor parte de los casos, cuantitativa. Siendo muchas las definiciones y las aproximaciones que se han hecho sobre el concepto de Damm, y no habiendo un consenso a la hora de utilizar una en particular, donde sí que hay consenso es en estas cuestiones básicas. Primero, las dificultades se pueden presentar a lo largo de toda la escolaridad, desde que los niños acceden a un centro escolar por primera vez, con cero, uno, dos, tres años, sin infantil, en primaria, y se manifiestan a lo largo de toda la escolaridad. Segunda cuestión básica también, en la que todo el mundo está de acuerdo, se pueden manifestar en distintas áreas. Habilidades básicas de iniciación al pensamiento matemático, operaciones, cálculo, resolución de problemas, geometría, medida, tratamiento de la información, probabilidad... Un tercer elemento en el que hay consenso, también, es la necesidad de una intervención temprana. Para eso, primero tenemos que ser conscientes de la que dificultad existe, y a continuación, tener herramientas suficientes y conocimiento para intervenir. De hecho, muchos estudios científicos, en revistas de alto impacto, nos muestran cómo una intervención temprana y un buen rendimiento en matemáticas, en edades muy tempranas, es el mejor predictor de lo que va a ocurrir posteriormente en niveles o etapas más altas del sistema educativo, en términos de éxito y de rendimiento del alumnado. A la hora de clasificar las DAM, pues también hay múltiples intentos. Para clasificar, siempre partimos de un criterio, y a partir de ese criterio, pues obtenemos una clasificación, obtenemos otra. Las más habituales, las que clasifican las DAM en función del grado de severidad, es decir, hasta qué punto están limitando el acceso a un aprendizaje significativo y sano del alumnado. Y los niveles, con muchos nombres distintos, esencialmente se centran en un grado leve, moderado o grave. Y dentro de este nivel de grave es donde sí encontramos un trastorno específico de la aprendizaje de las matemáticas, que es la discalculia. Aún muy desconocido, al menos mucho más desconocido que la dislexia, pero sin embargo con una pera valencia muy alta y que merece toda nuestra atención. Otras clasificaciones se centran mucho más en el déficit, en aquello que caracteriza la dificultad que busca la causa o el origen de la misma. El déficit numérico central es uno de los subtipos que aparecen en estas clasificaciones. Aquí el problema fundamental está a la hora de realmente integrar los conceptos de cantidad, número y cifra. Al niño o la niña le cuesta percibir la cantidad, abstraer esa cantidad y después llevar a cabo cálculos, operaciones con esa abstracción, que llamamos número, incluso con la parte simbólica ya en términos de cifra. Les cuesta estimar cantidades pequeñas, es decir, de forma aproximada, pero les cuesta también subitizar, captar rápidamente de un vistazo cantidades pequeñas de cuatro o cinco elementos. Tienen problemas para reconocer y manejar el sistema posicional que todos utilizamos en nuestro día a día, para reconocer algunos símbolos numéricos, para codificar y decodificar. Esencialmente en esa línea está para ubicar números sobre la recta numérica. Un segundo déficit es el que tiene que ver con la memoria, recuperación y procesamiento. Claro, aquí lo que les cuesta más a los niños que aparecen en este subtipo tiene que ver con la recuperación de hechos numéricos básicos. Para la mayoría de los niños y de las niñas, decir que 5 por 7 es 35 sin tener que recurrir a un nuevo cálculo, a un dibujo, a un nuevo conteo, bueno, pues es muy sencillo, forma parte de nuestros hechos numéricos, nos recuperamos rápidamente en nuestra memoria, lo hemos utilizado muchas veces. Pero no es así en el alumnado que presenta este déficit de memoria. Eso bloquea también, ¿qué? Pues el cálculo mental. Y no se limita solo este déficit de la memoria a los hechos numéricos, sino que también les cuesta memorizar reglas, fórmulas, procedimientos, y cuando se enfrentan a una resolución de problemas que requiere una serie de pasos ordenados, pues el problema se magnifica. Si el déficit es visoespacial, aquí el problema está en la representación espacial, en la visualización, en componer y descomponer figuras geométricas. Tenemos problemas también para manejar correctamente los símbolos matemáticos, desde la propia grafía de los símbolos, hasta intercambiar en algunas ocasiones la posición de algunos de estos símbolos. También para el tratamiento de la información que se nos presenta en un formato gráfico, que es muy habitual ver diagramas, histogramas, tablas incluso, con multitud de datos gráficas en general. Y el déficit de razonamiento, que aquí nos encontramos de nuevo con el famoso síntoma 6 del DSM-5, donde el problema está fundamentalmente en la comprensión de conceptos, en la comprensión de ideas, en establecer relaciones entre conceptos matemáticos, en cuestiones que tienen que ver con la lógica que subyace a los procedimientos y algoritmos matemáticos, e incluso para la toma de decisiones en cuestiones vinculadas a la resolución de problemas. Esta es la clasificación de los autores que podemos ver aquí en la parte inferior de la pantalla, pero coincide en gran medida con otras clasificaciones de otros autores. Sea cual sea la definición que tengamos en mente, sea cual sea la clasificación que queramos manejar, lo que es evidente es que este problema es complejo, es multidimensional y no se puede abordar mirando de forma parcial qué es lo que está ocurriendo. La mejor forma de entenderlo es plantearnos que en el aula cada niño, cada niña es un mundo diferente. Mirar sólo rendimiento, mirar sólo calificaciones, mirar sólo ansiedad a la matemática, no nos da una panorámica clara del elefante entero. Esto proviene de un viejo cuento indio sobre los seis ciegos y el elefante, y habla un poquito de la cooperación, de la necesidad de distintos puntos de vista, de compartir esos enfoques y de la complejidad de una realidad que hay que mirar siempre desde distintos ángulos. Ahora tenemos que tomar una decisión, después de esta primera toma de contacto con las DAM. Primera opción, sigamos actuando sin hacer, bueno, sigamos quien siga, pero podemos actuar mirando hacia otro lado, en términos de igualdad, como si no hubiese ningún tipo de diversidad en el aula, más allá incluso de la dificultad de aprendizaje, sino también en términos de la riqueza que nos ofrece el contar con tantos niños y tantas niñas, cada uno con su estilo de aprendizaje, cada uno con sus preferencias, intereses, motivaciones y talentos. La segunda opción es un poco de acción-reacción, es trabajar por la equidad, facilitar recursos y apoyo a aquellos niñas o niñas que necesiten precisamente ese tipo de apoyos para situarse de forma equitativa en el mismo nivel que otros compañeros del aula. Pero esto también parte de la idea de estas necesidades educativas especiales, de la idea de que lo limitante está sobre todo en la persona. Yo creo que se puede ser valiente y dar un paso más hacia una inclusión plena en el dibujo de la derecha del todo, que es, ¿y si nos adelantamos y nos damos cuenta que la limitación suele estar más en los contextos, desde el propio currículo hasta el aula, hasta el planteamiento, la programación, que en las personas, y lo que hacemos es hablar más de eliminar barreras que de atender necesidades o cubrir o atender dificultades. Muy bien, pues aquí llegamos hasta el final de esta, como digo, llamada de atención sobre este concepto tan importante que es Solardam. Muchísimas gracias por vuestra atención y ánimo a todo el mundo para seguir trabajando por este reto de la educación inclusiva en matemáticas tan apasionante como necesario.